Tengo tres hijos, uno en segundo, dos en tercero y seis niños, soy tutora de seis niños más. Mi hija tiene tres años que salió y mi hijo este año sale. La escuela va a cumplir 51 años en septiembre y los baños tenían mucho deterioro, muchas fugas. Efectivamente estaba muy maltratada en los baños y ahorita pues sí están más, mucho, mucho, muy cambiados. Entonces se hizo la petición a la alcaldía para que nos restablecieran los baños, para que nuestros niños tuvieran un entorno bonito y unos baños limpios. Yo he metido muchas solicitudes para apoyo a la escuela. La metí por oficialía de partes directamente a la alcaldesa Alfa. Y la única que me hizo caso de ayudarme a mejorar el ambiente de la escuela fue la alcaldía. Muy contento, muy bien, porque pues sí, me ha comentado Mico que los cambios son muchos. Agradecerle a la maestra Alfa por todas sus atenciones y su apoyo que nos ha dado. Y que no se olvide de nuestra escuela porque necesitamos más. Agradecerle a la maestra Alfa. Agradecerle a la maestra Alfa.